Doctor, ya tenemos una paciente aquí en la línea, ¿gusto? ¿Puedo entrevistarla? Claro que sí. Por favor, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre completo? Hola, doctor. Buenas tardes. Soy Flora Díaz. Hola, Flora Díaz. Sí. ¿Qué te pasaba? ¿Qué tenías? Cuéntame tu historia. Bien, bien, bien. Ah, traía una úlcera en la pierna derecha y fui con Janeth y me tocó un taller de biodescodificación y allí fue donde me curé porque llevaba dolores. En esa pierna allí me curé. Ya después me pasaron en una maquinita para darme masajes y eso me ayudó mucho porque la pierna iba inflamada y eso me ayudó mucho para estar mejor. Y ya después me hicieron los lavados colónicos. Y eso también, con esto, estuve muy bien en lo que estuve allá en Guadalajara. Me atendieron muy bien y me aceptó la doctora las hierbas suecas, las medicinas que tenía que tomar, el barro. Y eso es lo que he estado haciendo y me ha ayudado muchísimo. Ya ahorita mi pierna está muy mejorada. Me salió una como celulitis a otro lado, pero ahorita ya ha ido cicatrizando. Ha ido muy, muy bien, muy bien. Ya va como que regenerando mi pierna de adentro para afuera, ¿no? Y me siento muy bien y ha cambiado todo. Todo porque ahorita la úlcera que traía ya solo me queda casi como un pedacito, un hilito para que cierre. Ya casi está para cerrar. De maravilla, de maravilla. Ahora, por favor, diga al público. ¿Cuántas veces ibas al baño antes y cuántas veces vas al baño ahora? ¿Alba cuál? No, ahora estoy muy bien porque ya se me limpió mi estómago. Ya no como nada de otras cosas, de carnes, esas cosas ya no, ya las dejé, ya. Ya ahorita mi estómago está limpio. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cuántas veces vas al baño a evacuar ahora? ¿Ahora antes ya no te ibas? Este, antes iba yo, este, pues tres veces, pero ahora voy, voy a, este, una vez en la mañana, pero sí, muy, este, muy bien. Este, me, está limpio mi estómago, pues. ¿Cómo está tu sueño ahora? ¿Y cómo estaba antes? ¿Mi sueño? Sí. Ah, ahora ya es de descanso, porque antes no podía dormir. Sí, ¿con qué te quedan curados los doctores? ¿Qué te daban? Sí, me querían operar. Ay, Dios mío. Me han querido operar. Sí, me han querido operar. Y dicen que solo así iba yo a sanar. Y, este, yo no quise la operación porque me dijo que me iba a unir las venas. Y que me iba a dejar una sin trabajar. Por eso me dio miedo. Y dije, no, ¿qué tal si me da un infarto o algo? No, y mejor me fui a Guadalajara a conocer. Ya me, ya me platicó mi hermana a veces del centro, la turista. Y... Bendita eres. Bendita tuya, mi hermana. Y allí, allí me ha estado atendiendo la doctora. Y a Nést. Ahora, si te hubieran operado, ¿te hubieran curado? Oh, no, ya estuviera yo bien mal. Porque alguna tía que tengo, que la operaron y ella me insistía que yo me operara. Ella, de todas maneras, sigue con sus venas llenas de sangre. Y dice que cada que tiene eso, se las va para que se las desagüe. Entonces, pues, no tiene caso. Bendita eres que te iluminó Dios. Bendita eres que te iluminaron bien, 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 bien. Ahora, dime la cosa. Sinceramente, ponte la mano en el corazón. ¿Qué le dirías tú a los médicos? ¿Qué le dirías tú a ellos de esta bendita medicina? Pues que se la recomienden a las personas. Porque todos necesitamos ser curados, pero que no nos engañen, pues, que con lo que ellos dicen que nos van a operar. Porque, pues, ellos lo que quieren es, quieren ganar, pues, pero no, realmente no nos dicen la verdad. Porque yo le decía al doctor que cuánto me garantizaba él que quedara yo bien de mi pierna. Y él me decía que, pues, no me podía dar un, este, dar un porcentaje. Porque cuando mi pierna volviera a estar así, que yo fuera, y que por lo mismo me iba a curar mi pierna. Entonces, no tiene caso que iba yo a volver con el problema, pues. Claro, claro. Por todo eso, no, no quise. ¿Y cuánto se cobraban por la operación? Treinta. Treinta mil. Treinta mil. ¿Cuánto se cobró Yanet Ramírez? Cien pesos. ¿Cien pesos? Cien pesos por la consulta. Y mira, en la facultad de, de, de enfermería de Taxco Guerrero, un doctor les aconsejó a las enfermeras que aprendieran a hacer cirugía. Porque eso sí dejaba dinero. Eso sí deja dinero. Eso sí deja dinero. Criminal, 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 criminal. Yo le puedo jurar que quitan dos millones, quinientas mil lísceras cada año. Dos millones de apéndices, de vesícula, de matriz, de ovarios, de riñones, de hígado, de manos, de piernas. Dos millones, quinientas mil personas las mutilan cada año. Inclusive quitan los ojos. No te imaginas qué locura hace. Quitan las hemorroides y vuelven a salir. O pegan las rodillas y vuelven a tener los mismos dolores de antes. Por favor, antes de ninguna cirugía. Ahí está la doctora Nancy Clara Torres. Por favor, doctora. Diles cuántas maravillas has helado colónico. Diles cuántas bendiciones has curado de la diabetes. Cuántas gentes se han sanado contigo. Bendita eres. Bienvenida. Gracias, doctor. Pues la tráfia colónica es algo que aún me sigue sorprendiendo porque tiene una conexión directamente con todo nuestro organismo. Hablamos del cerebro, que mucha gente trae severas migrañas y no sabe cómo atacarlo. Únicamente lo que hacen es tomar una pastilla y pastilla y pastilla. Y desafortunadamente el cuerpo sigue menguando, sigue enfermando. La terapia colónica ayuda mucho para quitar migrañas, para regenerar nuestro organismo, para mejorar la absorción de nutrientes, para eliminar la materia fecal que está ocurriéndose en el organismo. Si no eliminamos esa materia fecal, tarde o temprano nuestro cuerpo enfermará toda vez que esa materia fecal dentro del organismo genera envenenamiento. Recorre todos los órganos a través de nuestra sangre y esto es el alimento que está dotando cada órgano de esta materia fecal. Para darte la oportunidad de visitarnos aquí en Externos de la Sal, agenda tu lavado colónico. Ahorita lo tenemos en promoción. Realmente puedes revisar en internet el precio de un lavado colónico de 1.400 a 1.500 hasta 7.000 pesos en Polanco. Y aquí lo tenemos, tres lavados colónicos, tres lavados colónicos por el precio de dos. Los agendamos y programamos para que tú puedas disfrutar de esta terapia y quien tiene salud lo tiene todo. Así que si tú mantienes un colón limpio, un colón sano, te va a ayudar muchísimo para eliminar todas las toxinas, pero además de esto para tener buena salud. Márcanos al 721-690-0785. 721-690-0785. Además de esto tenemos una promoción extraordinaria y literalmente extraordinaria que es un superchaya. El precio es de 1.700 más una terapia de colon, más cualquiera de los T que vendemos, ya sea T de próstata, T de diabetes, T de cáncer, T de circulación. También tenemos todos tus T para que tú puedas aprovechar sus propiedades y beneficios. Entonces, todo esto, superchaya, terapia colónica más el T en 1.700. Date la oportunidad de tener buena salud, no gastes tu dinero, inviértelo, inviértelo en tu salud. Te esperamos aquí en el Centro Naturista de Ixtapan de la Sal, en Privada de Juárez, número 24. Privada de Juárez, número 24, Casi, esquina con Avenida Juárez. Y si quieres alguna consulta, por favor, ponte en contacto con nosotros al 721-690-0785. Lo voy a decir despacio para que lo puedas anotar. Por favor, toma lápiz y papel. 721-690-0785. 721-690-0785. Tenemos otro número de WhatsApp y un grupo de naturismo de WhatsApp al cual te puedes agregar. Mándanos un mensaje. Nosotros con muchísimo gusto te agregamos. Somos mucho más gente que está en este proceso de sanación, de desintoxicación y sobre todo de conciencia. El número telefónico es 734-1010-068. 734-1010-068. Adelante, doctor. También tuvimos un caso increíble de una señora que le iban a quitar sus dos riñones. Le invito a Dios que con una hermana de sandía con semilla y cáscara, quitándole lo verde, se salvaron sus riñones. Entonces, puso a abrir cuatro litros de agua con dos piñas, las dos piñas grandes, las cortó, las lavó muy bien, bien lavadas, y luego las cortó del penacho hasta abajo, del penacho hasta abajo las dos piñas, luego en cuatro y luego en trozos. Y la puso a abrir cuatro litros de agua a que quedaran dos. Se estuvo tomando este líquido durante solo tres días y limpió sus riñones divinamente bien. Luego se dio lavados colónicos. Yo le di la ensanada de rábanos porque tenía muy mal el hígado. Le dije que rallara cuatro o cinco rábanitos, le echara bastante cilantro, cebolla, limón, tantita sal, un trozo de cebolla, finalmente picada. Y este coctel de rábano ayudó mucho a su hígado, ya que consumiera manzana. Y luego, en menos de treinta días, se le purgó su hígado y sacó todo, todo el lodo mirar en vista de su intoxicación, en vista de sanar sin dañar el cuerpo y el alma. Oye, Flor, dime una cosa muy importante, por favor, ponte la mano en el corazón. ¿Qué te dicen tus parientes? ¿Cómo te ven ahora sin necesidad de haberte operado? Me ven muy bien. Dicen que se me ve la cara de alegría, de ahora he bajado de peso. Me siento, estoy muy bien. Dicen que me ven como que me puse diferente. Me gusta. Y si hay más preguntas, doctora Nancy Clara. Sí, doctor, aquí tenemos varias preguntas, pero quiero mandar una receta, quiero compartir una receta a toda la gente que nos está escuchando. Esta receta es muy fácil de prepararse y además muy deliciosa. Yo te puedo compartir que hace un par de días las preparamos acá en casa y es un platillo exquisito. Se llama tortitas de quinoa. La quinoa es un pseudo cereal que es alto en proteína y en nutrientes. Se llama superfood, que es un superalimento porque contiene muchos nutrientes y no brinda tantas ni calorías ni carbohidratos. Así que lo tenemos aquí en el centro de la plaza y tratan de la sal. Si lo requieres, por favor, ven a comprarlo. Aquí te esperamos. Y te vamos a pasar todos los ingredientes para que las prepares. Muy fácil de prepararse. Dos tazas de quinoa tosida. Media taza de avena molida. Perejil y cebolla picados finamente. Y puedes agregar cualquier verdura. Que puede ser chicharos, zanahoria, salabacita. La verdura que tú gustes. En este caso yo le agregué zanahoria. Lo vas a sazonar con sal, pimienta y comino. Vas a mezclar primero la quinoa que ya está previamente cocida con las verduras. Y poco a poco vas a ir agregando la avena. Esto va a servir para dar consistencia a tus tortitas. Luego, le vas a agregar sal, pimienta y comino al gusto. Y les vas a dar, ya que tienes tu mezcla homogénea, les vas a dar la forma que tú quieras. Ya sea, redonditas, cuadradas, en bolita. Como tú quieras hacerlo. Pueden ser croquetas, pueden ser tortitas. Y lo vas a poner con un poco de aceite de coco al comal. Y listo, solamente tienes que preparar una ensaladita. Y con esto vas a ver que es un platillo delicioso que además puedes compartirlo con la familia. Y que es muy nutritivo.